Islandia, este próspero país nórdico, es famoso por sus espectaculares paisajes de volcanes, glaciares, aguas termales y ríos de lava, sus habitantes son extremadamente respetuosos de sus tradiciones y el folclor de su historia. Una de las fiestas más importantes de su cultura es la Navidad conocida en Islandia como Jull. Se celebra intensamente durante 13 días. Desde el día 12 y hasta el 25 de diciembre, los 13 hermanos Jull, quienes son la versión nórdica de los duendes de Santa Claus, dejan regalos a los más pequeños siempre y cuando estos chiquitines sean buenos y se hayan esforzado durante todo el año. Pero a los traviesos, maleducados y holgazanes, les espera un destino cruel, un severo y perturbador castigo que se oculta entre las sombras del oscuro invierno. Expediente paranormal presenta La leyenda del gato diabólico de Navidad Los inviernos en Islandia son severamente fríos y oscuros. Justo unos cuantos días antes de la Navidad, en el solsticio de invierno, la luz del sol dura apenas un poco más de cuatro horas diarias. En medio de esta espesa negrura, hace su aparición una aterradora fiera bien conocida por todos los habitantes de la isla. El gato de Jull Este felino, del color de la noche y tamaño descomunal, es extremadamente perturbador. En cierto relato se cuenta que este mamífero podía alcanzar el tamaño de una montaña o que podía cambiar de talla a voluntad, incluso que se podía transformar en un gigantesco gato que podía vigilar desde su gran estatura todo lo que sucedía en este país isleño. Mientras estaba de cacería, la talla de este terrible monstruo era diez veces más grande que la de un gato convencional, llegando a aparecer más una pantera grande que un gato. Pero lo que más inspiraba temor de esta criatura era, sin duda, sus enormes y centellantes ojos. Sus ojos son devastadores, como el fuego, y en medio de la noche más oscura, se podían ver como dos enormes bolas de fuego rojas, las cuales se acercaban cada vez más. Si permitías que se acercaran lo suficiente, al mirarlos fijamente, podrías conocer, a través de ellos, lo que se siente arder en las llamas del infierno. El horrendo gato de Yul odia el frío y constantemente está buscando rincones donde acurrucarse para escapar del severo invierno de aquella región. Por eso, mientras acecha sus presas en los pueblos, busca los sótanos para ocultarse cerca de las calderas. También, prefiere los callejones oscuros en los que logra camuflarse, gracias a su oscuro pelaje. Este monstruo está tan arraigado en la cultura de ese país, que es protagonista de una gran cantidad de poemas, canciones, leyendas y relatos. Este es un fragmento de un poema, muy conocido de él, traducido directamente del islandés. Todos conocen al gato de Yul, un gato terriblemente enorme. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe a dónde va. En medio de la terrible oscuridad, un par de enormes ojos se ven brillar. Solo una persona valiente en verdad, directamente, los puede mirar. Sus bigotes, afilados como espadas, se movían mientras erizaba su espalda, y las garras agudas en sus patas, eran un macabro espectáculo invernal. Dio un latigazo con su cola, saltaba, rasguñaba y maullaba. A veces en lo alto de la colina, y otras veces en la orilla de la isla. De noche vagaba, suelto y sin freno, siempre maligno, siempre hambriento. En todas las casas del pueblo, todos se estremecían al oír su lamento. A este maligno gato no le importaban los ratones, pues este monstruo felino solamente cazaba a los hombres. En realidad, las presas que caían en las afiladas garras de este terrible gato, eran en su mayoría pequeños niños. Ellos eran arrancados de sus familias en medio de la densa oscuridad, en plena víspera de Navidad. Según la tradición islandesa, el gato maligno rastraba a aquellos perezosos, malportados y avariciosos. Este gato los identificaba por el aroma de sus ropas, pues era muy común que quienes no se esforzaban lo suficiente durante todo el año, no recibieran ropas nuevas en estas fechas. Una vez que el gato seleccionaba como su presa a un niño o a un adulto de mal corazón, lo acechaba en los rincones oscuros, esperando el momento exacto para atraparlo y llevarlo a una misteriosa cueva, en lo alto de las montañas. Una vez dentro de esta, sin escape, comenzaba el verdadero horror. El menino infernal entregaba a sus presas a sus amos, Grilla y Lepauldi, una pareja de ogros tan grotescos y horripilantes que su sola presencia congelaba la sangre de sus víctimas. Este par de monstruos devoraba a estos miserables, mientras que sus corazones servían de alimento para el horrendo gato mascota, quien adoraba el sabor de los corazones egoístas. Después de este grotesco banquete, no quedaba ni un solo hueso. Estoy seguro que esta Navidad no tienes nada de qué preocuparte. Has sido noble y bondadoso todo el año, ¿verdad? Si no es así, más vale que te alejes de rincones oscuros. Nunca se sabe. Te recomiendo el macabro caso Smorl de los Warren y la casona embrujada de Nueva Orleans. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo, y darle like a este video. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video